El internet sigue siendo el gran invento de finales del siglo pasado y de este nuevo milenio, porque realmente ha revolucionado el mundo. ¿Quién iba a pensar que a través de un teléfono uno podía incluso ver a su interlocutor? ¿Quién iba a pensar que el mundo hoy día sería esa aldea global que previó hace muchos años Marshall McLuhan? Pero así es. Y de alguna manera muchos estamos viviendo en un mundo paralelo. Vamos a ver qué nos tiene esta semana el señor Vanderhorst en Universo de Incógnitas. Y aquí está con nosotros, después de ver nuestra nueva línea gráfica, porque hay que reinventarse, ¿no? Don Vanderhorst, mundos paralelos, internet, ¿qué es eso? Mira, internet realmente está haciendo una transición de un estado de existencia del ser humano. Te voy a explicar cómo. El mundo normal que tú y yo conocemos, el material en que tú y yo nos desenvolvemos, está formado por cuatro fuerzas naturales, que ya yo le he explicado, y por materia. Pero de alguna forma el mismo hombre ha derivado otro mundo, el cual está diagramando todavía, no está completo, como la internet, que es un mundo paralelo en el cual él puede interaccionar, tener amigos, tener una vida incluso. Hay personas que en internet tienen una personalidad, inclusive, y hacen relaciones que es casi imposible hacerlas de forma directa y en el mundo real. Oye cómo es. Hay personas que en internet se desinhibe y son más originales que ellas mismas. Me voy más lejos. El Bitcoin, que es una especie de moneda y de dinero, donde se está diagramando un futuro a nivel económico en ese mundo virtual, el cual, aunque la gente no lo cree, está haciendo una transición peligrosa. Les digo por qué. Normalmente, el mundo tuyo y mío, para yo mandarte un mensaje a ti, necesito buscar un transportador, sea una persona, sea un vehículo, un elemento que te lleve el mensaje. En internet no. Tú tienes un elemento que se llama una interfaz, un hardware, un teléfono, una computadora, porque es ubicuo. Es, tiene accesibilidad absoluta, total. Un número creciente de cosmólogos están de acuerdo con la teoría de espacios paralelos, de que no somos más que uno de muchos universos y al menos uno de otros mundos se encuentra cerca del nuestro, tal vez solo a un milímetro de distancia, el cual obviamente no podemos percibir. Vamos a hacer un programa especial de eso. Ya el tiempo se cumplió y yo sé que vamos a dejar a mucha gente insatisfecha, lo que implica que producción ponga énfasis en hacer un programa especial del internet, los pros, los contras y verlos desde diferentes perspectivas. Incluso desde la perspectiva de Steve Jobs, que es uno de los grandes revolucionarios e innovadores, junto con el de Microsoft, Bill Gates, ¿no? Bill Gates. ¿Qué viene en camino? Porque yo tengo también propias investigaciones. Muchísimas gracias, Van Der Horst, y seguimiento a este tema.